¡Ay, el SAT! Por si no le tenemos suficiente miedo, ahora nos va a multar si emitimos facturas equivocadas y también si las cancelamos sin explicar por qué. ¿No me crees? No te preocupes, en tres minutos te digo de qué se trata. En 2022 es obligatorio que todas las personas mayores de 18 años se incorporen al RFC. También entra en marcha el nuevo régimen simplificado de confianza y el SAT nos va a multar por facturas mal emitidas. Probablemente te estás preguntando a qué se refiere cada una de estas reglas y no te preocupes, vamos a verlo. Este año el SAT pone en marcha nuevas reglas para la facturación electrónica. Por ejemplo, ahora será obligatorio el domicilio de la persona que está facturando y en caso de que no cumplamos con poner todos los datos que nos está pidiendo el SAT, podríamos ser acreedores, acreedoras a una multa que va de $400 a $600 pesos. Además, en caso de que canceles una factura sin justificar esta acción, podrías ser acreedor a una multa de entre 5 y 10% del valor total de la factura. A partir de este año también, todas las personas a partir de los 18 años tienen que inscribirse en el RFC. Esto es obligatorio. Sin embargo, si la persona no tiene una actividad económica, no va a ser necesario que presente declaraciones ni nada más, solamente tiene que estar dada de alta en el RFC. Si no sabes cómo darte de alta, no te preocupes, te estamos dejando ese enlace en la descripción del video. Otro cambio que entra en marcha este año es que el SAT va a poder avisar sobre embargos de bienes a través del buzón tributario, que es lo que estás viendo en pantalla, el sistema electrónico con el cual los contribuyentes establecen comunicación con el SAT. Y por último va a entrar en marcha el régimen simplificado de confianza, que de acuerdo con lo que dice el SAT, tiene como objetivo disminuir el pago de ISR y simplificar las declaraciones de impuestos. A este régimen se pueden integrar personas físicas con ingresos menores a 3.5 millones de pesos anuales y personas morales con ingresos menores a 35 millones de pesos anuales. La fecha límite para incorporarse a este régimen es el 31 de enero de este año. Si tienes más dudas sobre las reglas del SAT para el año 2022, que ya empezó, te recomiendo que veas la nota completa que tenemos en serendipia.digital. El enlace está en la descripción de este video. Eso es todo por el video de 3 minutos de hoy. Espero que te haya gustado. Muchísimas gracias por verlo y nos vemos mañana con un video nuevo.